¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! Sobre la zona de espera, al huracán porque silba, con libertad en las selvas, el hacha que mis mayores dedicaron por herencia. La tierra porque a sus golpes, libres acentos resuenan, oh libertad que me juntas, las montañas de mi tierra, déjame escribir en mis hijos tus olorosas presencias, oh libertad que me juntas, las montañas de mi tierra, déjame escribir en mis hijos tus olorosas presencias, oh libertad. 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 Gracias por ver el video. 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 Pero algunos platos que se ven mucho, que son la torta de chócolos, las panelitas, los dulces y el mondón. El carmen de coral se resalta mucho por la cerámica. Hay de diferentes tamaños, formas y colores. Aquí podemos ver el paseo del ángel, que se caracteriza por siempre estar sus sombrillas. Yo no le pude hacer unos platos, pero él trae unos platos por aquí. Y por aquí es el carmen de coral con un ángel. San Luis posee una provincia económica en el sector agrícola, con una fortaleza que protege sus cultivos de café y caña para milera. Sus sitios suéctricos son el balsiadero, cascada de la púa y frutas del rodillo. Su plato principal sería el queso, bandeja y... Guatapé. La economía de Guatapé se basa en la ganadería, el comercio y el turismo. En sitios turísticos son la piedra del Peñol, Guatapé Dan, inglesias de Nuestra piedra del Carmen y parte con fama. El plato representativo es el municipio de Cocorná, plato tradicional, bandeja, paisa, economía, guayaba, plátano, caña, café, ganadería. Sitios turísticos de Cocorná. Hola, les vengo a presentar el municipio de Río Negro, Antioquia. Su economía es la economía localizada en empresas con grandes industrias como riotas, pintujos, empresas de chocolates y la iglesia de San Vicente de Pau. En sitios turísticos, iglesias de Nuestra Señora de Chichiquiré, Parque con fama y Paseo Escote. Plato representativo, arroz culo. Bueno, son solos. La economía es el maíz, el frígol, las hortalizas y el hígado. Plato representativo, la morcilla, el San Conchoncho Peño, el mondongo y la bandeja paisa. Sitios turísticos, edificios, iglesias y museos. Hoy el faiza está contento, se le ha cumplido su sueño, vive contento en su tierra y se siente muy antioqueño. Antioquia la berraquera es una tierra bendita, con sus ríos y montañas y las mujeres bonitas. Que hermosa es la Antioquia al principio, a Zafir, muy bonitos son sus pueblos y que nota Medellín. Antioquia y sus maravillas, para disfrutar de la gente, con su valle de Aburrá y sus pueblos del oriente. Me gusta ser antioqueño, me siento como la cumbre, me gusta la tradición y me encantan sus costumbres. Con esta hoy me despido, que vivan los antioqueños, es la raza principal. Y los de Dios pide, que Antioquia es la sucursal del cielo, ¡ayombe! Que hermosa es la Antioquia, hasta el principio, hasta el fin. Que bonitos son sus pueblos y que hermosa es Medellín. Antioquia la berraquera es una tierra bendita, con sus ríos y montañas y sus mujeres bonitas. A la gran llora de Antioquia, todo el mundo se ensalza, con una rica mazamorra, una bandeja falsa. Nos invito a la Vuelta del Oriente, un paseo muy famoso, que aseguró san toqueños por los pueblos más hermosos. Y en el gobierno de Tiro, la Unión y Marinilla. Marinilla, muchos más reconocidos, fama esta maravilla. Troba, troba compañeros, hoy le vengo a trobar, que la raza paisa se dice bien de colores. Y en Medellín, celebra buena gran feria de las flores. Oriente Antioquia, troba, troba compañeros. Antioquia, troba, 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 Con la tierra, con el cielo, con la marana, con la tierra, linduana, y a ti lejos también. Antioquia, bendita mi corazón, cuando digo tu nombre, se promete a mi voz. Con toda tu grandeza, con la hermosura, con la tierra, linduana, y a ti lejos también. Listo. Buenos días, hoy les queremos contar de unos personajes muy importantes del oriente antioqueño, que han dejado huella en la historia de nuestro país. Simona Duque de Alzate, heroína colombiana. Ejemplo de amor por la patria. Entregó a sus siete hijos por la causa de la libertad, el máximo exponente de la mujer matrimonial. Gabriela Pelai, era una valerosa mujer que nació en Concordia. Fue reconocida como la primera dama del derecho colombiano. José María Piscordia, antioqueño como defensor de la libertad ante los españoles. José María Piscordia, antioqueño como defensor de la libertad ante los españoles. El principio vendían solo la luz a blanca y después la colombiana. Muchas personas continuaron el negocio. Los elementos que hicieron. Vale, son la silla y agua. El mamá y el mula traían los materiales hacia Medellín. En este trabajo se benefician muchas personas. Miren, esto es lo que hice con mis compañeros. Y mis amigos quieren hacer cerámica y yo también. Y pensamos que es un buen negocio para que nosotros lo hagamos. Miren la figura. Diciendo, muy bonita, ¿cierto? Miren la misma. Miren la misma. Miren la misma. La comida típica que es la mazamota. Usted también se la puede comer con panela machaca o caillo. También hace muy rica. Y esta es la comida que nosotros comemos acá en Antioquia. Hasta el momento se tienen referenciadas 20 comidas del oriente antioqueño. El oriente antioqueño es tan sol. Es nuestro chorizo. Morcilla. El oriente antioqueño se divide en cuatro regiones. El valle de San Nicolás o Altiplano. Los embalses. Zona del párbaro. Y los bosques. ¿Te gusta la naturaleza? El salto del Pequendamita. Es una hermosa cascada natural. Ubicada en el municipio del Retiro. Tienes que conocerlo. El envase de Guatafé. De los visitantes. La posibilidad de practicar el puente de Cacuari. Uno de los atractivos turísticos más importantes es la piedra del Peñón. Guatafé es conocido hoy en día como pueblo de Zócalo. 없고 Debido a los coloridos. Tócalo que adornan las bafas del pueblo. Chalcos la planta en San Luis Es una piscina natural con una enorme cascada formada por el río 2011 El Carmen de Viboral es un hermoso pueblo famoso por sus vajillas pintadas a mano El Salto del Buey es una zona donde puedes hacer deporte extremo Veremos como volar en el canopy más alto del mundo y disfrutar de sus cascadas El ALMI está ubicado en el correcimiento de Santander en el municipio Juanes, aquí puedes practicar actividades como senderismo, avistamiento de aves, ciclismo de montaña, entre otros Los barreros en Colcolna están en el río Melcocho Sus aguas son vírgenes, es por eso el considerado uno de los ríos más limpios de Sudamérica Trucheras en Guadne, un lugar para los que disfrutan la pesca Es el sitio ideal para la pesca de truchas alcoiris El Carmen de Viboral es una de las celámicas de Sanapo Es el lugar de varias fábricas productoras de celámicas Su objetivo es reconocer el aporte cultural y económico que han hecho los de la mixta A nuestro municipio, a nuestro territorio, a nuestro oriente y a Antioquia Guatapé He visitado este pueblo maravilloso y te das una fiesta de colores para tus ojos Fiesta de la Virgen de Rosario La, la, se celebra el 7 de octubre Fue establecida dentro de la liturgia por el Papa San Pío V La tradición nace al aparecerse la Virgen Hablando del lingo del mar en el año 1208 La celebración del artista del arco es una tradición abecordaleña Que se inicia en 1985 Desde la celebración del día 7 al 14 de octubre La, la, se celebra el 1 de octubre La, la, se celebra el 2,000 La, la, se celebra el 4,000 ¡Gracias! 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 Aquí te presentamos el Valle de Aburrá, donde encontrarás sitios y planes turísticos que puedes realizar en estos bellos municipios. Empecemos por el Norte Barbosa. En esta tierra hermosa encontramos el Cerro de la Vir. Diferentes charcos como el que vemos en la imagen. Esta belleza se llama Charco Negro. También están los parapentes, el Parque de las Aguas y la Curva del Encanto. En Girardota está el Santuario al Señor Caído. Campos de Tilo y el que vemos en la imagen es la Catedral de Nuestra Señora del Rosario donde van propios y turistas. En Copacabana encontrarás hasta alquiler de Cuatrimotos. El Parque de las Vallenitas y este hermoso monumento a la Santa Cruz que es el que vemos. En Pello, hermoso municipio, para los que les gustan los deportes extremos, están los parapentes de San Félix y el Parque Acuático del Tulio Ospina. En el sur encontramos en Itagüí el Parque Obrero, la Casa Museo de Itairés y obviamente el Acuaparque de Itairés. Es que es el que vemos en la imagen, el Envigado de la Casa de las Piedritas, el Salto de Ángel y el Parque El Salado que vemos en la imagen. En Sabaneta tiene un hermoso parque y encontramos la finca La Doctora que es un monumento nacional. En la estrella encontramos el rameral que es una belleza reserva. También la laguna, la Cascada y la Piedra del Oro, en Caldas, el Chorro, las Campanas y el Alto de San Miguel. Y obviamente no podía faltar Medellín, la ciudad de la interna primavera. Aquí encontramos el Jardín Botánico, el Parque Explora, los Metrocables, diferentes museos y el que vemos en la imagen es la Comuna 13. Allí encontramos los grafitis y las escaleras eléctricas. No te quedes sin disfrutar de todos los sitios turísticos del Valle de Aburrá. Los estudiantes de cuarto te lo recomiendo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es mi compañera Peralta Suárez. Y yo soy Héctor Quintana. Hoy venimos a hablar sobre el Valle de Aburrá y sus 10 municipios que son Barbosa, Giraldota, Copacabana, Bello, Medellín, Itabuí, Envigado, La Estrella, Sabaneta y Caldas. El Valle de Aburrá es una subvención provincia bajo la figura de área metropolitana ubicada en el centro sur del departamento de Antioquia, Colombia, en medio de la cordillera central de los Andes. ¿Cuál es la economía del Valle de Aburrá? El Valle de Aburrá se concentra mayoritariamente la generación del valor agregado de patria cultural en seis de las nueve ramas de actividades económicas, especialmente en industria manufacturera y servicios financieros, empresariales, inmobiliarios y desquileres. Tiene una muy baja participación en la generación de valor del Valle de Aburrá. Sus sitios turísticos son Turismo cultural Entre los destinos se destacan Museo de Antioquia Plaza de Jotero Pueblito Paisa Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor Plaza Piedra Escalza Parque de los Deseos Parque Emplora, entre otros Turismo natural Con respecto a sitios naturales Destacan Cerro Volador, Cerro Notibara, Parque Arbín y Arrimbo Taño ¿Cuáles son las costumbres de los paños? Las costumbres también se le llaman tradiciones porque pasan de generación en generación Por ejemplo, en las navidades o en los diciembre, en los pueblos populares se reúnen las familias a hacer un frijolado matando a un marrano para... y eso se hace gracias para estar en familia. Entonces, voy a decirles cinco costumbres que los pastas tienen La Feria de las Flores Esta celebración paisa inicia en el principio del mes de agosto de México La Fiesta de la Ruana Una ruana es una prenda típica colombiana Está fabricada en lana de oveja Fiesta La Molina La Carnaval de Oro Y las fiestas de las cosechas de julio Sus fiestas más importantes son Feria de las Flores De finales de julio a comienzos de agosto Y es el evento más representativo de la ciudad de Medellín La Feria, además de las múltiples actividades y festejos Tiene como eje principal el desfile de silleteros Una vistosa parada llena de silletas Contienen flores cargadas en las espaldas de sus propios cultivadores Otras fiestas son Desfile de mitos y leyendas Feria y Salón Internacional del Caballo Feria de las Dos Ruedas Feria Internacional del Poema Festival de Autos Clásicos y Antiguos en la Feria de las Flores Festival del Humor Feria de la Antioquenidad Feria Internacional del Transporte Café de Colombia Agroferia de Chamano Entre otros Navidad La ciudad se cubre de miles de bombillas de colores Creando el famoso alumbrado navideño Muchas gracias Hasta luego La industria representa el 43,46% del Producto Interno Bruto del Valle de Borra en el cual se asienta la ciudad, los servicios el 39,7% y el comercio el 30% de los sectores y industrias con mayor participación en el valor agregado generado en el área metropolitana Medellín son las textileras, son las textileras con 20% de sustancias y productos que se han producido en el valor agregado. químicos con el 14.5% y bebidas y alimentos con el 10% y bebidas con el 11% y el restante comprende sectores como el metano mecánico, eléctrico, electrónico, entre otros. Valle de Aburrá, así llamado por los indígenas que habitaban el actual sector de Guayabal, el 24 de agosto de 1541 por órdenes de Mariscal Jorge Robledo, Jerónimo Luis Tejedo invadió y conquistó el poblado de los Aburráes. Se conformaron núcleos de poblados con rancherías y en 1649 contaban con dos capillas decididas al culto de San Lorenzo. La alcaldía construyó una plaza e instaló una casa cultural dedicada a la actual patrona de Medellín, Nuestra Señora de la Candelaria, expandiendo la población conformada por los españoles, criollos negros y mestizos. Don Francisco Herrera, campuzano, apeló ante el reino de España para que el poblado fuera reconocido y gracias a él se eligió la villa otorgada por la reina Doña María de Austria el 2 de noviembre de 1675. Ya la villa contaba con 700 habitantes, dándole el nombre de Medellín en honor a Don Pedro Porto. El valle de Aburrá, cuenca natural del río de Medellín, subregión dedicada al centro sur de la cordillera central de los Andes, el río recorre este valle de sur a norte, recibiendo una serie de afluentes a lo largo de su recorrido. El valle tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros y una amplitud variante. Hola, mi nombre es Santiago Cardona, del grado cuarto uno de la institución educativa ciudadana occidente, y hoy vengo a exigir algunas trovas del grado de Valle de Aburrá. Hoy, buenos días, hoy vengo a saludar y a recordar esta fecha tan especial. El 7 de agosto, el Valle de Aburrá, se viste de flores y de fiesta y de mucho flor. Nuestras silletas son lo más hermoso que hay, es que no hay nadie como el paisa para esta fecha tan especial. Hoy el paisa está contento, se ha cumplido un sueño, vive contento en su tierra y se siente antioqueño. Qué hermosa es Antioquia, de principio hasta el fin. Muy bonitos son sus pueblos, qué nota es Medellín. Al hablar de Antioquia, todo el mundo se ensalza. Qué rica es la masa morra, con una bandeja paisa. Antioquia hizo son maravillas para disfrutar la gente del Valle y los pueblos del Oriente. Con esta me despido, no los tomo más de el pelo. No olviden que Antioquia es la sucursal del cielo. Esta vez, profesor, hoy voy a estar diciendo los dichos populares del Valle de Aburrá. Empezamos. No me hablan las manos que no le voy a echar algo de tantito. ¿Durmió conmigo o cree que no saluda? Dorme más que un ato con anemia. Con hambre no hay paz duro. No cree que no mata engorda. Pero no es eso, tengo un filo que corta por la mi lado. No sé qué come que adivina. Ah, pero es que el palo no está para fichar. O es que no ven, pobre ciego. El que se fue palilla, pierde su silla. Te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Ah, pues el dicho lecho, tengo muchos lechos. Bueno, gracias profesora, esto fue todo por hoy. Hasta luego. Buenos días, mi nombre es Nicol Dayana Fernández Vázquez y hoy les vengo a presentar lo que he dicho populares sobre el Valle de Aburrá. La conocido mató al gato. Hijo de tigre sabe el pintado. Y el mamá la nunca muere. A lo hecho pecho. Amanecerá y veremos. De tal palo está la astilla. Pon las cartas sobre la mesa. No tira la toalla. Crea cuerpo y te sacará los ojos. Al que Madruga dio la ayuda. Muchas gracias por su atención. Hola, hola. Mi nombre es Dayana Andrea Quintero Soto. Soy del grado cuarto dos. Y nuestro emprendimiento de mi grupo Yo es una tienda de ambulante. Que es una tienda de ambulante. Que se transporta de un lado para otro. Los materiales que necesitamos para este emprendimiento es una lonchera o una mochila. Vamos a necesitar fritos, golosinas y gaseosas. Y los vamos a depositar adentro de las mochilas. Así las podemos vender por el colegio. Y podemos ganar dinero. Y esta es nuestra forma de emprendimiento. Chao. Comunidad de la institución. La institución educativa Ciudadela Nuevo Occidente. Reciban un caluroso saludo. Y bienvenidos a su noticiero Noti Aburrá. Yo soy el profe Armando. Hola queridos televidentes. Yo soy Natalia. Y junto a mi compañero les vamos a presentar un divertido noticiero. Donde van a conocer un poco sobre el Valle de Aburrá. Y los 10 municipios que lo conforman. Inicialmente vamos a ver a nuestro corresponsal Miguel. que nos va a comentar cómo está conformada esta subregión. El día de hoy les voy a presentar una región ya en Tokio muy particular. Llena de gente trabajadora. Y pujando con usted la especialista Laura Sofía Arana. Nos que nos va a contar. Sí Miguel. Esta es la región del Valle de Aburrá que cuenta con los siguientes municipios. Gracias doctora Laura. Somos gente linda y berraca y trabajadora que no se opaca. Y es siempre ganadora. La Feria de las Flores adorna Medellín y a todo el Valle de Aburrá con mágicos colores y perfumes naturales. Veamos a continuación nuestra nota para que aprendamos acerca de esta bella tradición desde el corregimiento de Santa Elena. Los silleteros le muestran el trabajo del campesino. Son el símbolo de la cultura antioqueña. Los campesinos de Santa Elena son los herederos de un viejo y de una tradición que abre el patrimonio cultural de Colombia. Somos fiesteros. Somos un pueblo a color campesino. Somos la alegría de tu jardín. Que bonita representación. Seguimos entonces resaltando nuestra cultura paisa con algo que nos identifica y nos enorgullece. La trova es alegría. El paisa es alegre y fiestero. En la familia ciudadalina, trove trove compañero. Antioquia la velaquera es una tierra bendita. Con sus líos en montaña y sus mujeres bonitas. Y es que la rosa paisa se avisa bien a colores. Por manera que celebramos la gran fella de las flores. Antioquia y su maravilla son disfrutas de la gente con su valle de Aburrá y los pueblos del oriente. Hoy el paisa está contento. Se le cumplió su sueño de conquistar su tierra. Es de gente muy grande y pequeña. Respetemos nuestros signos con responsabilidad. Muchos honores para Antioquia en este tío. Nuestro bello Valle de Aburrá tiene muchísimos sitios que delectan la vista. Permiten el disfrute y se convierten en un espacio para que habitantes y turistas disfruten con sus familias y amigos. Nuestro corresponsal Maximiliano nos enseñará cuáles son esos lugares que debes visitar y tomarte una buena foto. Hay gente que los vengo es a ilustrar. Hoy les voy a contar que encuentran en el Valle de Aburrá o área metropolitana como la quieran llamar. Bueno, esto es algo puebliano, se lo pidiera de ello en el Medidor de San Félix. Así que se pasa de Buen Barbosa a los charcos o en Gerardote al Parque Zainete y se pasa por Caldas donde el río Medellín no es de chiquito y se vuelve de rechupete. Cuando pase por la estrella en este parque que es bonito, pase por el Vigo y se vierte en el Copercán Salado. También se llama Buen Adurto en la finca de la Otara de Sabaneta y sigamos pues paseando para que se divierta. Ya les voy a invitarlo a Copacabana, que es un bañito de las bañanas. En Itagüí pasa si te compras alguna cosita en el Centro de la Moda. Si le caen aliento de la Capitán de la Montaña de la Ternua Primavera, monte el metro. Encarame en el Parque Arco, el Parque Explora, parche en el Parque Botero, mire para arriba, vea el edificio de Conteje, recorre a museos, centro histórico y los cerros. De lo dicho no les cuento más. Venga y para acá y pase el aire. Bueno pues. La economía de nuestra región es muy importante para su desarrollo. A continuación veamos esta nota sobre el emprendimiento en el Valle de Aburra. Buenos días. Les cuento que la economía del Valle de Aburra se basa en empresas textiles y de confecciones. Y hay otras empresas que son de alimentos, eléctricas y electrónicas. Y hoy nos acompañan dos diseñadoras, Emily y Helen. Y su emprendimiento es realizar y comercializar ropa de mujer. Trajimos nuestros bellos modelos para mostrar nuestro emprendimiento. Nosotros tenemos talleres en casa, donde realizamos ropa de mujeres. Nuestra ropa es huella. Y en nuestra novela se está en esta año, en Colombia, un movimiento que se dice cada año, en la ciudad de Medellín, nos llaman los mejores diseñadores del país. Gracias. Hola, les presento a otra emprendedora, María José. Yo les quiero mostrar mi emprendimiento con mi familia, unas delicias de nuestra tierra. Puñuelos y empanadas que vendemos todos los días. Son deliciosos. Y si de alimentación hablamos, en el barrio de Aburrá podemos disfrutar de una variada y maravillosa gastronomía. Antujémonos con el siguiente invitado. Hola, en mi barrio de Aburrá comemos delicioso. Por ejemplo, una rica y deliciosa andeja paisa, un rico mondongo. ¿Y qué tal? Un buñuelo de sabaneta o una morcilla con arepa. ¡Mmm! Pero lo mejor de todo son las arepas. Ese es mi plato favorito. Y por eso te enseñaré a preparar una arepa con crezita y mantequilla. Lo primero le ponemos la lepa en la panchita que está en el tostadito. El rico que está en el tostadito le ponemos la mantequilla. Después le ponemos el quesito. Está deliciosa. Es lo mejor alepa que me ha pasado en el mundo. Nuestro valle de Aburrá es cuna de personajes reconocidos a nivel mundial en campos como el arte, la literatura y la música. En nuestro espacio de entretenimiento vamos a conocer un poco más de ellos. Soy Mariana Pajón, campeona olímpica de bicicloss. Ese es mi deporte, esa es mi pasión. Ahora lo entreno con el corazón para triunfar en el exterior. Hola, mi nombre es Rana Higuita. Nací en el 27 de agosto de 1966. Crecí en el barrio Castilla. Soy reconocido por mis arriesgadas jugadas y asombrosas jugadas por fuera del arco y más que todo por la jugada más famosa que tengo, la del escorpión. Soy uno de los mejores jugadores de Sudamérica y uno de los mejores de Colombia. Y soy orgullosamente paisa. Yo soy Fernando Botero, nací en Medellín en 1932, pero ahora vivo en París. Soy pintor, dibujante y escultor. Mi carrera de artista está basada en las gordas, como una cariñosa burla para demostrar la belleza. Si estás en Medellín y quieres ver mis obras, puedes ir al Museo de Antioquia o al Parque de Botero. Aquí te muestro algunas de ellas. Mi nombre es Cristina Toro. Yo soy Caloma, lo adquiere. Hoy vamos a hacer el teatro Águila Descalza. Fundada en 1980, hoy es una sólida institución cultural y es la agrupación más vista en el país. Y nuestras solas más famosas son tango, tango, chupe por boda, mañana coma callado, mañana le pago muchas más. Nuestras solas son más divertidas, sustentos paisajes y dichos de la cultura. El que está a mí está sola se ríe mientras que entra y sale. Las artistas se hacen al teatro de aquí, que hacen grande la cultura del país. Hola a todos, soy José Álvaro de Solo Alto, conocido como Givalry. Nací en Medellín el 7 de mayo de 1985, conocido como el príncipe de reggaetor. A continuación les traigo uno de mis grandes necesidades, agua. Este tema tiene honroso y mucha felicidad que necesitamos en estos momentos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ir a la ciudad perdida de la ciudad de la ciudad de Atlántica? ¿O a hacer nada? ¡Suscríbete! 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 Hola, mi nombre es Nicolás Restapo Peñates de Séptimo Uno. Hoy les vengo a contar un poco sobre la región del norte de Antioquia. Esta bella subregión está conformada por 17 municipios, los cuales son Santa Rosa de Oso, San Pedro de los Milagos, San José de la Montaña, Don Matías, Entre Ríos, Belmira, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Ituango, Guadalupe, Yarumal, Angostura, Toledo, Briseño, San Pedro de Cuerquía, Campamento y Valdribia. En esta subregión encontramos variedad de gastronomía, de las cuales las más llamativas son la bandeja paisa, el mondongo, el chorizo, la almohabana, el chocolate, entre otras tantas delicias. También hay variedad de artesanías, entre las cuales encontramos el tallado en madera, el tejido, el tejido en hilo y en cabulla, en piedra semipreciosa, entre otros. Te invitamos a dar un paseo en esta subregión. Diviértete. El nudo del paramilio, límite de las cordilleras occidentales. ¡Suscríbete al canal! La bandeja paisa es uno de los platos más representativos de Colombia y de Antioquia. Una de las características fundamentales de este plato es su abundancia, tanto en cantidad como la variedad de alimentos. El plato consta de los alimentos y bebés. Aguacate, fríjoles, talad de maduro, carne de bechar, chorizo, mozilla, carne, chicharrón, arroz, arepa, guandolo, patacón, huevo. La palma del desierto El plátano es una fruta tropical y su cultura de arroz. Procede una planta herbácea que recibe el nombre de un plátano. Además de tener muchos beneficios como potaxio, magnesio, ácido bólido y vino. Las truchas se encuentran habitualmente en aguas guías limpias. Las truchas es un delicioso plato típico que se prepara en Berlín, Antioquia y es muy popular en Colombia. En San Pedro de los Milagros, las fresas con crema hacen parte de los dulces que más consumen los turistas, por sus sabores y porque son realmente deliciosas. La leche es una secundaria que se prepara en Berlín, de los extranjeros, de los nutrientes de Dios, se producen sanitarios y los dos. En Llanomán, el café es uno de los cultivos que sustenta la economía del pueblo. El café lo disfrutamos en las mañanas y en las tardes, durante nuestras actividades cotidianas, con nuestros amigos y comandos. El quesito es un tipo especial de queso fresco, hecho con cuajo y leche de pomino, producido en el departamento de Antioquia, en Santa Rosa de Osos. El pan de queso es una pieza de panadería, que se prepara con las mañanas de juca y queso. Se cocina al salado al horno, originado de Santa Rosa de Osos. Se cocina al salado al horno, originada de Santa Rosa de Osos. La palma del desierto, ¡Suscríbete al canal! 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 más cerca que un puñado de copio. No creas, mijitos, al perro no lo capan sin una vez. Seguro pasado mañana estamos estamos fritando a Florentina en un sartén. ¡Epo! ¿Qué caja le metió a un gato con liebre? Y así culminó la escena en el frío y a Ruman, don Ramiro se dio cuenta que es malo engañar por su mala maña. Su querida Florentina estará en la calicería de aquí y de allá. Buenos días familia, soy Dadelina. Hoy me siento muy emocionada porque voy a compartir con ustedes una muestra de la subregión antioqueña. Durante este recorrido me estará acompañando mi compañero Kenny Seilis. Así es Melanie. Todos los estudiantes de sexto grado nos unimos para mostrarles las particularidades de esta hermosa subregión y al igual que nosotros esperamos que se enamoren de ella. El occidente antioqueño es un territorio para descubrir y disfrutar. Iniciamos nuestro recorrido con algunas de las primeras edades. El occidente antioqueño se localiza sobre las cordilleras central y occidental estando divididas por el cañón del río Cauca. Su superficie abarca una extensión de 7.291 kilómetros cuadrados que representa el 11.5% del territorio antioqueño. Pertenecen a la subregión un total de 19 municipios. Estos son Ariaquí, Cañas Gordas, Dabeiba, Frontino, Giraldo, Pequé y Uramita, Ansá, Armenia, Burítica, Caicedo, Ebéxico, Heliconia, Liborina, Olaya, Sabana Larga, San Jerónimo, Santa Fe, Antioquia y Zopetran. En este momento los invito a recorrer con nuestros compañeros algunos de los municipios del occidente antioqueño y así conozca más de ella. Occidente antioqueño. En esta zona se encuentran varios de los principales sitios turísticos del departamento como son el cañón del río Cauca, el túnel del occidente, la histórica Santa Fe de Antioquia, los parques naturales, las orquídeas y el parámetro. El cañón del río Cauca. El río Cauca es el segundo río más importante de Colombia. El lugar de diversión, actividades productivas como la industria azucarera, cultivo de café, generación de electricidad, explotación de minera y agricola. San Jerónimo es uno de los paraísos turísticos de Antioquia. Su clima cálido, sus atractivos turistas naturales, religiosos y de aventura hacen de San Jerónimo un destino imperdible para cualquier turista y a todo esto se asuma una gran infraestructura hotelera. Puente colgante occidente es un puente colgante colombiano que comunicamos en municipios de Naya y Santa Fe de Antioquia. Al oriente y occidente del río Cauca respectivamente en su momento fue considerado el séptimo puente colgante más importante de todo el mundo. luna de occidente está localizada entre Medellín y San Jerónimo. Se inauguró en el año 2006 está dotado con los mejores recursos tecnológicos. Para este tipo de macro proyecto tiene 50 cámaras de televisión, 800 lámparas y 220 kilómetros de cable eléctrico. Santa Fe de Antioquia Santa Fe de Antioquia es un monumento nacional por su admirable y hermosa arquitectura desde la época colonial. Posee siete iglesias y una gran cantidad de cosas de los siglos 16, 17 y 18. Hace parte de la red de pueblos patrimonio de Colombia. El turismo ha sido y es una de los entrados económicos más importantes para el municipio. Eventos como el Festival de Enzines sumado a la arquitectura colonial. El clima tropical seco, la abundante oferta de frutas y muchos más atractivos han convertido al café en un pueblo turístico de primera línea. Parque Natural para mí. Tiene una exención de 514 hectáreas que conservan ecosistemas de selva húmeda tropical, planos inundables, bosques andinos y subandinos, humedables y páramos. Está ubicado en la jurisdicción de los departamentos de Córdoba y Antioquia. De la región del occidente toca los municipios de La Beiba y Peque. El parque es un gran reservorio de biodiversidad. Parque Natural Las Orquídeas Posee diversas formaciones vegetales que encierran variedades de ecosistemas, abundante variedad de orquídeas y otras especies asociadas. Dentro de su fauna se destacan especies como el monoyador, marimunda, chocuana, lanútea, además del oso de amperocos. Se encuentra ubicado al occidente de la portillera occidental en la región de Occidente. Toca el municipio de Abraquí y Prontino. Y por último los invitamos para que vengan a nuestra silla aquí, Kenia. Merani, ¿cómo ha visto la presentación de estos municipios? Excelente. Con la muestra que nos acaban de hacer nuestros compañeros, creo que todos hemos quedado con ganas de ir a visitar estos lugares. Así es, ¿qué tal si ahora le damos paso a los tres? Buena idea, Kenia. Vayamos. Hoy el paisa está contento, se le ha cumplido sus sueños, y contento en su tierra se siente muy antioqueño. Que vivan los antioqueños, que es la raza principal, con el din y el embligado y el verde nacional. Antioquia es la veracera, es una tierra bendita, con sus trillos y montañas y sus mujeres bonitas. Al hablar yo de Antioquia, todo el mundo se ensalza, que rica de la mazamorra con una bandeja paisa. Respetemos nuestros ritmos con responsabilidad, muchos sonores para Antioquia en esta antioquenidad. Me gusta ser antioqueño, me siento como en la cumbre, me gustan sus tradiciones y me encantan sus costumbres. Trabajemos muy viciosos por la santa convivencia, si aplicamos estrategias, alejamos la violencia. Qué hermosa es Antioquia, del principio hasta el fin. muy bonitos sus pueblos y que notan Medellín. La raza paisa se viste bien de colores y en Medellín celebramos la gran feria de las flores. Hoy con esta me les despido, no les tomo más del pelo y no olviden que Antioquia es la sucursal del cielo. agradecemos a nuestros compañeros de sexto grado por su compromiso con esta muestra y antes de que conozcan más de la cultura del occidente antoqueño, Kenny nos trae un dato curioso. Melanie, sabías que las principales actividades productivas que se realizan en esta zona son la ganadería doble propósito, el cultivo de fruta, de frijol, lulo, café, maíz, plátano, zapote, mango, la explotación de la madera, la minería, la industria avícola y la industria turística. Muy interesante dato Kenny, veamos a los compañeros que nos harán una pequeña muestra de las festividades de la subregión. Bailes típicos del occidente antioqueño, primera vuelta a antioqueñas, segundo parro paisa, tercero achotes, cuarta pasillo antioqueño, quinta el bullarengue, sexta el bambuco, séptima el forbellino, octava el mapalén, novena el joroco, decima el guajín, once el vallinazo, doce el cerezo trece, trece doble margucha, catorce el redoba, quince el ventarrón, aquí una representación del baile antioqueño, baile mapalén. ven negrita, ven, que va a empezar el mapalén, hoy molato voy a gozar el mapalén, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un puente que comunica a los municipios de Olavi, Santa Fe y Antioquia. Es considerado el séptimo puente más importante del mundo. Es importante por el desarrollo de la región. Fue declarado Monumento Nacional de Colombia. Pasan peatones y vehículos. ¡Anímate a visitarlo! Buenas tardes, mi nombre es Buenaventura, Juanita, Juanita y Martínez, el cañón del río Cauca. El cañón del río Cauca es el centro de la Comunicidad Oriental, también se tiene la comunidad de los municipios y las veredas cercanas. Aquí se practica la pesca, el lobo en teírica del occidente. Realmente es hermoso chavo. Buenas tardes, mi nombre es Luciana Dodígeres, soy del grado 3.05 y les vengo a hablar sobre los sitios turísticos del occidente de Antioquia. El Parque Nacional Naturales de Antioquia se encontrará en el occidente de la portillera occidental. El ecosistema principal del parque es el bosque húmedo, su riqueza es un lipa, la cual está conformada con un medio social. Adicionalmente, el parque produce cualquier gran cantidad de agua, como aporta el río a trato. Amigos y profesores, el parque no ha estado presentando servicio en estos momentos. Espero, muchas gracias por escucharme, adiós. Fuente de los Tres Hermanos, en el occidente de Antioquia tenemos la Fuente de Tres Hermanos, ubicado entre Uramita y Feque. Es un lugar hermoso y turístico. Se encuentra en la vereda donde da 20 minutos el vehículo del casco urbano de Feque. Hola, mi nombre es Mariana, soy de la Fuente de Tres Hermanos y te invitamos a conocer la riqueza única de Canargolla, un municipio que crea la Fuente Único. Bienvenidos. Hola, yo soy Cristina Andrés Montiamena y les vengo a traer la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Esta es un templo católico colombiano, es un templo eoclásico. Es dedicada a la Virgen María bajo la educación de la Asunción. Chacos en Taveiva, Antioquia. Ven y disfruta de la riqueza hídrica de Taveiva. Es un municipio que cuenta con muchos chacos y pueden disfrutarlo en familia y amigos. Hola, mi nombre es Cristina Alejandra Sánchez Figueroa. Les presento el túnel de Occidente. Bienvenidos al túnel de Occidente. Es un más grande proyecto llevando, llamado túnel Fernando Gómez Martínez. La calizada entre Medellín y San Jerónimo. Se inauguró el 20 de enero de 2006. Medellín y San Jerónimo. El occidente de Antioquia cuenta con hoteles, hoteles y parques. Naturaleza, gracias a su clima, anímate a visitarnos. Hola, mi nombre es Kevin. Soy llegado 305. El transporte se le llama motorbator. Se asista por las calles de esos municipios. Y tiene tres ruedas. Buenas tardes, mi nombre es Julián. Soy del grupo 305. Les presento el parque de Santa Fe de Antioquia. Fue fundado por Rodríguez Robledo el 4 de diciembre de 1541. Se llama el parque Plaza Simón Bolívar. Es el principal punto de encuentro de los lugareños. Está conformado por una fuente de agua. Hay palmas, árboles e iglesias. Circulan pequeños taxis motorizados de tres ruedas. Alrededor hay tiendas artesanales y viviendas. La gastronomía antioqueña es típica y también tradicional. En todo el departamento de Antioquia. Y hace parte de la identidad regional. La gastronomía se refiere al conjunto de platos típicos. Amigo con un origen rural. Caracterizada por su variedad. Tanto en los ingredientes utilizados. Como en la forma de presentación y la preparación. En la gastronomía de la subregión de Occidente. Y su cocina tradicional. Existe gran variedad de platos. En donde la arepa, la bandeja paisa y la fruta son el fuerte de la alimentación. La bandeja paisa. Se compone una gran variedad de alimentos. Servidos en un solo plato. Por lo general. En fríjoles, arroz, chicharrón, arepa y tajara. Y morcilla. Ir y el tomate. Somos el grano que deseo cuatro gracias. ¡Nomia! ¡Sorp Regionál. Hay que verlo, brindos. Hay que verlo que es un saludo. Arroz, con color. De nada. Si tienes calor. Yo tengo la mucherza de mango. Es rico y 3 maldita. Por favor. ¡Ay, qué rico! Quiero más. Hoy vamos a divertirnos Porque puedan escuchar Las probas del occidente Que le vienen a cantar Llegamos a San Jerónimo Y después a su putra A comprar frutas y piñas Pues nos vamos a quedar Pasamos a Santa Fe Donde vamos a encontrar Lindas piscinas y hoteles Para muchos disfrutar Habría aquí con cañas gordas Caicedo y Buritica Sabana, Larga, Uramita Son sitios para rumbear En México con Giraldo Almenú también alza Meli con la fondolaria En el occidente está Arbónete en el Coquí y el Alto de la Son quiebros y aguas claras Son tierras para mí Por eso los antioqueños Siempre solemos salir A la costa de los falsas Esa es la que yo tengo aquí La ciudad de la ciudad de la ciudad Es algo fenomenal Que todos los estudiantes Viven la pequeñidad Porque ya es una costumbre Que podemos disfrutar En los dos cantos y trozos Aparte de caminar Hola, mucho gusto Mi nombre es Laura Valeria Correa Gómez Del grado octavo cinco Y vamos a hablar de la gastronomía De El Matalino Medio La mazamorra es la mejor compañía Con la dulzura de la panela O bocadillo El pescado con el mejor condimentado En Puerto Nara La ardeada paita con sus fríos deliciosos Un chicharrón bien crocante Un huevito bien rico El aguacate que no vale La tajada con su dulzura El arroz La carne bien sazonada Y la ensalada con su frescura El asado que no falta en la salida Con carne, chorizo, papa, morcilla y la arepa El levantamuertos Rico sancocho de tres carnes O el sancocho de pescado Aquí está el de pescado Guanábana fruta principal De Magdalena Medio Muchas gracias Buenas tardes Mi nombre es Es Rod Martínez Cardona Estoy del grado ocho cuatro El día de hoy les vengo a presentar Un plato típico De Magdalena Medio Antioqueño El cual es la arepa La arepa rellena Como la conozcan ustedes Los ingredientes Es la siguiente Tenemos aquí cebolla Tomate Tenemos aceite Solo un poquitico de aceite Tenemos harina de maíz Tenemos masa Tenemos carne desmechada Con la cual rellene la arepa Su preparación es la siguiente Cogemos un pedacito de la masa Con las manos Le damos forma de arepa La metemos al horno La sacamos Y nos sale de esta forma Y después la podemos rellenar Con carne desmechada Lo cual nos queda muy bueno Y exquisito Bueno Este fue mi plato Típico De Magdalena Medio Antioqueño ¡Chao! Mi nombre es Sarai Girando Es final del grado ocho cuatro Hoy voy a preparar Un plato típico De Magdalena Medio Antioqueño Para prepararlo Vamos a necesitar Sal Limón Ajo Y cebolla Y obviamente el pescado ¡Chao! Ahora vamos a proceder a freírlo Lo vamos a echar con la... Con el sartén Bien caliente Bien caliente Este es el resultado final El pescado lo estamos acompañando Con unas rodajas de limón Y unas hojitas de cilantro Y eso es todo por hoy Gracias por la atención Y hasta la próxima Buenas tardes Hoy hablaremos sobre El Magdalena Medio Y sus municipios son Puerto Berrío Puerto Nare Puerto Triunfo Macedo Yondo Y Caracolí En Puerto Berrío Podemos encontrar Que su economía Es la agricultura El ganado Y la minería de oro Y sus sitios turísticos Son el puente monumental El puerto de las lanchas Y el barneado de las alpinas En Puerto Nare La economía es La minería La ganadería El turismo Y la pesca Y sus sitios turísticos Son el río Magdalena Le coparte la zona Y ríos Cocorná Puerto Triunfo Tiene como economía La ganadería Y por la pesca Y sus sitios turísticos Son el cañón del río Y el parque temático Hacienda Nápoles En Maceo Su economía Es la agricultura Y la ganadería Y sus sitios turísticos Son la iglesia San Pedro Y el cañón del río Alicante En Caracolí Su ganadería Es una de sus economías Más importantes Junto a la agricultura Y la minería Y el turismo Los sitios turísticos Son el museo histórico Caracolí Y la vereda Sardinas En Yondó Está Que su economía Es la agricultura La ganadería La explotación maderera Y la extracción de petróleo Y sus sitios turísticos El parque principal El puente son el río Magdalena Y la represa Es esencial para la pesca Ahora vamos a hablar Sobre la cultura Y las artesanías De estos municipios En Puerto del Río Podemos ver Que sus lugares de interés Son el caso El Museo Hotel Magdalena Y el Museo Arqueológico Y la iglesia De Nuestra Señora Dolores También sus fiestas Son las fiestas De retorno Y el reino de la ecología Las fiestas del Carmen Y la fiesta de la cometa En Puerto Nare Las fiestas son La fiesta tradicional Del Cacique Nare La fiesta de San Juan El desfile de Balleneros Y las fiestas de la industria Y el comercio En Caracolí Las fiestas Es la fiesta de Caracolí Cada 20 de julio La despedida del año viejo Y el encuentro de bandas marciales En Puerto Triunfo Sus fiestas Es la fiesta del mango Las fiestas de las Mercedes Las fiestas del turismo Fiestas del limón Y la simpatía En Maceo Las fiestas de la Virgen del Carmen Las fiestas del cacao Las fiestas de la quina Semana Santa Y fiestas platonales En Yondó No tenemos fiestas Pero sí tenemos Patrimonio cultural Como es para el parque principal Probe, droga, compañero Aquí les voy a contar Sobre Matalena Medio Que hoy vamos a mencionar Municipio de Yondó Ese es un pueblo bonito Al lado de Matalena Y su ritmo Está viejito Huerto del río Es extenso Eso tengo entendido Es la puerta grande Que nació Que se le trata Con cariño Por sonar Por sonar Que bonito Tiene algo que admirar Es reserva ecológica Y su paisaje natural Ganado Oro Caneyuca El municipio de Maceo La trabaja con amor Para disfrutar Sin miedo En el Matalena Medio Comida tradicional Son unos ricos asados Que nos gusta disfrutar Aquí termina mi droga Para el antioquenidad Ven al Matalena Medio Que te vas a amar ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La parte tropical de Sudamérica y esta deliciosa fruta nos gusta mucho por su sabor adictivo natural y nuestra vida de negocio es gracias a que la parte de esta fruta ser tan deliciosa también nos ayuda mucho en la parte medicinal. Si quieres disfrutar de la guanábana debes primero pelarla y sacarle las unidas, utilizar la pulpa como ingrediente principal en batidos, malteadas o cualquier bebida fría. También sacar grandes porciones de guanábana o comerte la cruda. Nuestra idea surgió también para poderla comercializar en la frutería del colegio. Nuestra idea es un jugo de guanábana y leche. Los pasos son los siguientes. Primero se pela la guanábana y se saca las semillas y todavía no está lista. La pulpa la echamos en una licuadora y le echamos la cantidad de leche deseada, depende a la pulsión que vayamos a tomar. Lo licuamos y le echamos en un recipiente para que conserve su frescura. Y por último le echamos el dulce, es opcional, y la cantidad. El suroeste antioqueño forma el eje cafetero, donde los arrieros cantan con tesón y con anhelo. Por eso yo los invito a conocer su geografía, economía y municipios de esta bella tierra mía. Con carriel, poncho y sombrero, iba un solitario arriero. Lentamente caminaba y con emoción gritaba, trobe, trobe, compañero. El suroeste antioqueño, zona de extensas montañas. Se destacan farallones de Citarayla pintada, con su variedad de clima. Se destaca el suroeste, desde caliente hasta frío, disfrutamos bien su ambiente. Con su clima muy variado, muy rica es su economía. La calcacicultura, el turismo y minería. La minería de carbón y la industria maderera, resaltan esta región de comercio y de raquera. De comercio y de raquera, es la producción de yuca, gata, no papa y maíz. Frijoles, caña de azúcar, prospero en ganadería. Con su leche y derivados, fuente de la economía, del sureste y su legado. Son 23 municipios, formando esta bella tierra. Ángelópolis, Fredonia, Amagatarso y Venecia. La pintada, pueblo rico, Santa Bárbara e Hispania. Tamesis, Valparaíso, Salgarurrao y Betania. Ciudad Bolivar y Andes, Jardín Betulia y Concordia. Montevideo, Caramanta, Titiribia, esa es mi historia. Que decir de Jerico, que con alegría se canta. Laura Montoya, su orgullo de Colombia, por ser santa. Hoy es un hermoso día, para venir a trobar. El colegio y 9-1, vamos es a celebrar. Un día tan especial, pues en la Antioquenidad. Y por medio de esa troa, yo me vengo a expresar. Y por medio de esa troa, yo me vengo a expresar. Miren todos esos paisajes, es lo que trae mi tierra. Eso es lo que más resaltará, entre todo este planeta. Cuidándolo día a día, podemos salvar la tierra. Y brindando de nosotros, para ser muy bien en ella. Y brindando de nosotros, para ser muy bien en ella. Sigamos mostrando todo, lo que brinda mi planeta. Cultura y naturaleza, es lo que muestra mi tierra. Orgullosa Antioqueña, brindando un poco de paz. Y estando muy bien con todos, para poder celebrar. Buen día. Estoy acá con los compañeros... Don Sánchez. Don Colorozco. Y Armando Álvarez, docente de la institución. Hoy venimos a mostrarles unas pequeñas trovas. Pero primero quiero colocarlos como en contexto en qué consiste la trova y algunos aspectos históricos. La trova antioqueña consiste en... Es una especie de poesía oral. Que se da mediante una contienda entre dos trovadores. De cualquier tema determinado. La trova antioqueña se desarrolló a mediados del siglo XX. Con la colonización y con la expansión antioqueña. Se dio más que todo en el eje cafetero y en la zona cafetera antioqueña. A continuación, vamos a mostrarles entonces unas pequeñas trovas. Que son trovas sencillas. Porque tenemos en cuenta también que hay trovas dobleteadas. Entonces, vamos a comenzar con un pequeño ejemplo de las trovas sencillas del nordeste antioqueño. Quiero empezar a trovar como trovaba primero. Pero déjeme empezar pa' que vea qué tan bueno. A que vea qué tan bueno estoy con mi compañero. Hoy vamos a trovar sobre el nordeste antioqueño. Buena, compadre. Muy buena. Sobre el nordeste antioqueño. Lo digo con un decoro. Es una región muy rica en la explotación del oro. En la explotación del oro cuesta mucha berraquera. Lo menos, más importante es la actividad ganadera. La actividad ganadera. Vemos montañas y abismos. Es una región muy buena en la cuestión de turismo. Ya con esta me despido poniendo punto final. Si Dios quiere nos veremos en otro acto cultural. Personajes importantes del nordeste. Tomás Carrasquilla. Nació en 1958 y murió en 1940. Él fue un gran escritor, secretario y sastre. Juan Manuel Roca. Nació en 1946 y aún tiene 74 años. Es poeta, periodista y narrador. Fernando Botero. Nació en 1932 y aún tiene 89 años. Es pintor, escultor y dibujante. Gonzalo Arango. Nació en 1931 y murió en 1976. Fue escritor, poeta y periodista. Antonio José Restrepo. Nació en 1855 y murió en 1933. Fue un gran escritor, historiador y economista. Fue un gran escritor. y no renuncio a la cama de la guardia La región antioqueña del Bajo Cauca ha sido escenario de crecimiento ganadera y minera del departamento Anteriormente la economía de la región se basaba en agropecuaria y minería Actualmente en la región se está fortaleciendo la aventura y el turismo Yo me llamo Pino, yo soy la ruina por donde voy Hoy una cabrera es el perruco donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor En mis hombros son un par de maracas llaves al sol En mis hombros son un par de maracas llaves al sol Tengo en mi garganta una fina flauta que Dios me dio Camito de mi cabrera de maracas guardia integrón Coco mi mochila entiendo las calas de pica y sol Enredo en la luz y en las estrellas toda mi voz Enredo en la luz y en las estrellas toda mi voz Las comidas típicas del bajo panca son Viva de pescado, sancocho de gallina criolla, arepa de chocolo, tripas de maíz, patacón con queso, sancocho de carne La mejor forma de mantener contenta a la gente es con la comida Y ustedes no se pueden perder de las muchísimas variedades que tenemos en el Bajo Cauca Como por ejemplo, sancocho de gallina criolla, viva de pescado, arepa de chocolo, sancocho de carne salada, patacón con queso suero, empanadas de pipiani Bienvenidos a la subregión del Urabá, Antioquena Sol de esperanza Urabá, tierra bendita Baile de la región de Urabá, el buyerengue Trasciende los límites de ser solo danza y música Convirtiéndose casi que en un estilo de vida Es interpretado a lo largo de todo el mundo Toda la subregión y las apreciaciones de sus mismos pobladores Es una manera de estar conectados siempre con la tradición Del Urabá, Antioqueño, hoy yo les vengo a trobar Reino costera de Antioquia, que por el Caribe da el mar Llena de paisajes, esclóticas, diversidad, cultural y mucho sol y mucha playa y hermosura natural Es la región del banano, buena fruta tropical, muy importante en Colombia y en el mercado internacional Una gran combinación de culturas hay allí La país y la costeña juntas de fruta latina Urabá es una región con gran potencial agrícola Es precisamente en las actividades económicas primarias Como la agricultura, ganadería, casa, pesca, entre otras Que se concentra el 72.8% de los activos Uno de los productos agrícolas es el banano y el plátano Estos productos son los sobresalientes en esta región Donde son exportados a otros países Podemos mirar acá uno de los productos que acabamos de mencionarles El plátano y el banano Que se pueden hacer muchas cosas ricas en la cocina Como están los patacones Con el queso, con hogao, con carne desmechada También tenemos las tortas de banano Entonces es una gran variedad de esta región Es el nombre de una subregión geográfica de Colombia Ubicado en un sitio de confluencia Entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó Y el Tacón del Darién en la frontera con Panamá La zona recibe su nombre del grupo de Urabá La conforman 11 municipios Mucatán Murindo Chigorrotó Carepa Aparcador Turbo Necoclín San Juan de Urabá San Pedro de Urabá Arbolete Urabá tiene especiales características para practicar el turismo de aventuras Un gran golfo de entre selvas cerradas Con montañas de lado y lado del río A trato de mayor caudal del mundo Indígena Mar frecuentemente agitado Mar frecuentemente agitado Largas playas solitarias Un poblado totalmente negro Entre una colonización Blanca Mestiza Ruinas Ruinas Arque Arqueológicas Arqueológicas Perdidas en la selva Leyendas A granel A granel Todo eso a 40 minutos de la civilización por vía area que más se puede pedir Arqueológicas 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 El salía con nosotros Las calles a caminar Arqueológicas Ay si si Y Jugaba con los muchachos Con los niños Y también con los bebés Ay si si Y también con los profesores También con los profesores Jugaba con el rector Ay, sí, sí, también con los profesores, también con los profesores, jugaba con el rector Ay, sí, sí, caminaba con sus sombreros, con su poncho y también con su corredor Ay, sí, sí, caminaba de la mano, caminaba de la mano, con su mano como un rey Ay, sí, sí, caminaba de la mano, caminaba de la mano, con su mano como un rey Ay, sí, sí, nunca perdía su fiesta, ay, sí, sí, fiesta de antioquenidad Ay, sí, sí, animado y elegante, animado y elegante, él sabía disfrutar Ay, sí, sí, animado y elegante, él sabía disfrutar